Durante la presentación de la competencia automovilística Rally en el municipio de Silao, el presidente municipal Carlos García Villaseñor dio a conocer las altas expectativas que se tienen de cara a este evento de talla internacional. Las actividades se desarrollarán del 19 al 23 de marzo en cerros del estado de Guanajuato. Una de las etapas con mayores espectadores es la del brinco que se lleva a cabo en las inmediaciones de la comunidad Chichimequillas. Estamos hablando de 573 millones de pesos de todo lo que es el Rally y de todos los municipios que participan en el Rally. Nosotros de verdad aspiramos de este pastel una rebanada por lo menos de un 15% que serían alrededor de 75 millones de pesos. Creo que podemos lograr más porque hoy en Silao verdaderamente tenemos una oferta hotelera muy importante. Tenemos 24 hoteles de cadena con más de 1500 habitaciones muy buenas. Lo más importante es que la gente venga, disfrute y la derrama económica. Bueno, aquí Frida es la buena para sacar los números en base al número de visitantes, en base a las personas que llegan, en base a las habitaciones, en base más o menos a las estancias que se quedan. Ella ya tiene un algoritmo que nos lo saca y yo estoy seguro que, bueno, ahorita la base son 75, esperemos llegar a los 100 millones aquí solamente en Silao. Al mismo tiempo, García Villaseñor hizo un llamado a los asistentes al evento a respetar las medidas de seguridad y a generar acciones en beneficio del medio ambiente. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.